Con el detalle de los hechos por quinto día consecutivo se instala el juicio en contra de Joel Valle. Él es acusado del feminicidio de Flor García y su primo Francisco Buanerges Valle, señalado de encubrimiento. La periodista Carla Araniva se encuentra precisamente en el centro judicial y desde ahí nos amplía la información. Adelante. Buenas tardes, así es. Durante cinco días consecutivos en la sala 4B de los juzgados de San Salvador, se realizó la pista pública en el caso de Flor García, donde es acusado por feminicidio su esposo Joel Valle y el primo de este Francisco Buanerges. Recordemos que en marzo del 2021 la víctima fue reportada como desaparecida y fue hasta en junio del mismo año que su cuerpo se encontró en la finca La Paz del kilómetro 32 de la carretera Panamericana en Cuscatlán. Según el abogado de la familia, 26 testigos han presentado sus declaraciones en este caso y será hasta el 28 de noviembre que se dictará el fallo de este caso. Continuación, escuchemos. Estaron todas las pruebas y se llevó el tiempo que se había estipulado, que era de cinco días. Nosotros esperamos y estamos confiados en que va a haber una sentencia de carácter condenatorio. Hubieron testigos por parte de la fiscalía, hubieron testigos comunes que presenté yo como querellantes representando a la familia y pues la prueba es suficiente, testimonial, pericial y de todo tipo. Joel Valle podría estar enfrentando 50 años de prisión por el feminicidio de su esposa Flor García, pero como hemos mencionado será hasta el 28 de noviembre que conoceremos el fallo de esta audiencia. Con esta información yo retorno con ustedes al set principal. Bye.